Sean bienvenidos a su canal de idiomas RD. Hoy vamos a aprender los nombres de los doce discípulos de Jesús y algunos hombres mencionados en la Biblia, de español a creol. Recuerda, hacemos tu canal de idiomas RD. Bienvenido a su canal de idiomas RD. Hoy vamos a aprender los doce discípulos de Jesús y algunos de los doce discípulos de Jesús y algunos de los doce discípulos de Jesús. Doce discípulos de Jesús. Pedro. Pierre. Pedro. Pierre. Andrés. Andri. Andrés. Andri. Judas. Zidane. Judas. Zidane. Santiago. Jacques. Santiago. Jacques. Juan. Juan. Jean. Juan. Felipe. Felipe. Philippe. 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 Ba-tel-mi. Tomás. Tomá. Tomás. Tomá. Mateo. Matié. Mateo. Matié. Marcos. Mac. Marcos. Mac. Lucas. Lick. Lucas. Lick. Alfeo. Alfe. Alfeo. Alfe. Algunos personajes mencionados en la Biblia. Kek personados mencionados en la Biblia? Pablo. Paul. Pablo. Paul. Moises. Moïse. 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 Elias. Eli. Elias. Eli. Ronas. Jeunas. Ronas. Jeunas. abraham 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 maría marí maría marí esther 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 rosuée josie rosuée josie 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 adán 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 eba es eba es abel 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 caín calle caín calle ou fin gade videyo sa sou remel banou yon like ou bien kite yon komante pou nou epui pa blye abone chanel la pa blye nou se chanel elde caín 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 caín